Hola, bienvenidos a Tiffany's Tea de la Semana. Hoy tenemos una invitada muy especial, mi hija, India. Estoy siempre hablando con las mamás como a comer muy saludable, hacer mi limpieza de madre naturalista. Y mi consejo de esta semana es, tenemos que empezar cuando ellas están bebés comiendo muy saludable. So, vamos a aprender como a preparar la comida para las bebés de la casa. Es muy, muy fácil y solo tarda como 5 minutos. ¿Listos mamás? ¡Empecemos! Bueno, so la cosa más importante para preparar su comida para las bebés es estar preparado. Cuando llegamos a la casa después del súper, tienes que preparar toda su comida. Esa es la comida que yo voy a comprar. O sea, plátanos, peras, apios, zanurias, espinaca, brócoli, más manzanas y camotes. Y, ah, la comida más rico para India es los mangos. Pero ya no hay en las tiendas, no voy a preparar uno, no puedo enseñarlo. Mira, la cosa más importante después es cortar y tienes todo en el refri listo para sacar ya. So, las zanurias, cortalos bien. El apio es muy bien a poner como una sopa de verduras. Puedes poner como zanurias, apio, espinaca, cebollas, poquito de ajo y brócoli en una sopa para hervir. Y con esto puedes agregar al arroz integral. Y es una comida deliciosa para las bebés. Y tiene muchas vitaminas, está fresca. Cuando empezamos a dar la comida a las bebés, los doctores recomiendan que a las seis meses puedes empezar con comida. Yo empecé con plátanos con India. Pero la cosa que tienes que hacer es, una semana tienes que presentar una comida o fruta diferente. ¿Por qué? Porque si ella tiene alguna o cualquier reacción, vas a saber que, ah, esos eran los plátanos que hay bien con ella. Yo empecé con los plátanos y la próxima semana con una manzana. Con una manzana nada más cortalo, saca el piel si no es orgánico y pongo para hervir por algunos minutos. Porque para los bebés es más fácil para dirigir la comida cuando está poquito hervido. Ahorita ya que India tiene 10 meses, su comida está un poquito más avanzada. A ella le encanta comer camotes. Los camotes están muy fáciles a preparar. Vienen así como papas, pero rojas. Y nada más, envuelvenlos con aluminio y meten en el horno para como 35 o 45 minutos. Depende del tamaño de cada camote. Y ya, sácalos, saque el piel y ponga junto con espinaca y agua y ya está listo. Yo tengo este licuador de mano que está muy, muy bien. Cuesta como menos de 500 pesos. Está increíble. Yo uso este para toda la comida. Voy a enseñar cómo rápido es a preparar la comida para bebés. Aquí son unos camotes que están listos, horneados. Voy a poner este en este vaso que viene con el licuador. Está suave y todo. Y siempre tengo listo agua con limón. Porque agua con limón es muy saludable para su cuerpo, la cerveza también. Y ponga su cuerpo mucho en el estado de estar alcalino. Y de espinaca. Yo siempre tengo como las hojas de espinaca listos, limpios, en el refri, así. Y es mejor así, a ponerlos adentro, en vez de cortarlos de mano, está mejor. Porque puede salvar todos los nutrientes de cada hoja. Ya. Y esto con poquito de agua. Y ahorita estamos como menos de un minuto, ¿no? Poquito de agua. Y con este licuador. Y con este licuador, así. Sigue, hace todo, está bien, listo. Bueno. A su india le gusta su comida un poquito más grueso, pero sí tiene algo más licuado, nada más agregar más agua. Y eso es mucho mejor de comprar la comida de lata o algo así en las tiendas. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tiempo está la comida hecha en esta lata? O este, you know, copa de vidrio. Mucho tiempo. Es mejor cuando sabes que la comida está bien saludable y muy fresca. Así, vas a ver que estás igual de cualquier comida de bebé. Y listo, en menos de cinco minutos. Y la cosa muy buena es, tú puedes comerlo también. Toda la comida, toda la familia puedes comer esta comida porque está riquísimo. Y vas a entrenar a su hija, a los bebés, como a disfrutar las frutas y verduras naturales. Espinaca, brócoli. Entonces, cuando crecen, no vas a tener problemas a empezar a comer saludable. Van a estar saludable desde los bebés. Entonces, ese es mi consejo de esta semana. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerda, búscame en Facebook, en Tiffany Roth Workout Español. Y inscríbete en mi canal en YouTube, Tiffany Roth Canal. Nos vemos.